hola hola y andamos por acá y vamos a continuar le tenemos me hice un salteadito venga o sea queda ahorita sólo queda la mitad y así que daba muchas muchas estadísticas está chévere pero bueno este ya andamos aquí conseguí varias cositas como pueden ver déjenme quitar esto pues ya tenemos esto recapitulando esto y guardar el sartén dónde va pero vamos a guardar el sartén citó por aquí bueno no iba aquí verdad y va y vaca lo meto dónde va luego me pongo a cocinar como se debe si son las 22 50 y tiene rato que no no hay nada en la tele y anoche anoche este el otro día me puse a buscar lo que son los libros me metí a ir a explorar lo de los libros hoy vamos a conseguir ir hasta acá verdad pero bueno me están me están queriendo entrar vamos a ir de este lado a ver qué encontramos sí porque tenemos que ir decorando ya no ya no mostré déjenme mostrar soy aburridor vamos a leer a leer algo rápido por aquí tenemos ya estos dos libreros déjenme prender la luz es que no sé dónde se vaya tenemos esos dos libreros nos hacen falta dos vamos a meter discos revistas vídeos y todo eso tenemos este dos unos vídeos unas revistas y esto es lo que no he visto ni leído ni nada muy bien entonces vamos a ir apagando las luces y vamos a buscar quién le está pegando a la base a ya no agarré el libro pero te encontramos una revista estoy aburrido y hay que sacar esos cuerpos pero yo creo que luego suenan por aquí no a la espera suenan por aquí no no están aquí déjenme tomar agua y mírala está aquí puedo atacarla así no no puedo tengo que levantarme y ahora muy bien hay que sacar estos cuerpos ciertamente y esas ventanas están rotas tenemos que ir por como se llama tenemos que ir por madera vamos a ponerlo por aquí y hay que ir a comprobar a ver si encontramos otro taxi a ver si la llave del taxi sirve para para otro verdad por qué no puedo agarrar el cuerpo muy bien todo el rato estoy sudando hay que ir por la secadora también creo que creo que no traje la secadora y pero lo que tenemos son lavadoras creo creo que las dos son lavadoras entonces a ya me acordé es que escuché algo necesitamos electrónica al 2 me parece o me casi creo que la electrónica al 2 y pues mucho no podemos hacer por el momento bien vamos a revisar el taxi rapidísimo vamos a ver que ahí viene el chamuco ahí viene el chamuco no tiene combustible pero está muy madreado ok pero no no tiene combustible el que tenía combustible era ese me parece podríamos echarle combustible e ir en el carro podría ser vamos a buscar otro a buscar otro ah claro vamos a la estación de policías de policía aquí a ver si encontramos un automóvil a ver no me ha visto no me ha visto vamos por acá a ver si encontramos un automóvil míralo ahí hay un zombie aquí adentro no sé si lo notaron hay un zombie siempre estoy sudando pero supongo yo que es por toda la ropa que traigo miren si traigo una máscara y traigo un casco y traigo varias cosas mira ahí hay una policía ojalá ojalá que traiga no que traiga la llave venga no trae la llave model 870 marine no conozco las armas pero bueno ya después veremos qué onda espérame déjame revisar no hay nada ok no recuerdo haber revisado las las patrullas sí así que nos vamos a meter oh no oh no la regue la regue muy bien ahí estamos no trae nada si no no recuerdo haber revisado las patrullas así que vamos por aquí cerrado pude entrar ahí vienen zombies un walkie talkie cigarros batería y tirita vamos a agarrar la tinta y nos vamos a cambiar de asiento como era para cambiarse de asiento creo que era así ajá ok nos cambiamos para acá verdad abrimos la cajuela no trae la llave y nos bajamos ahora escucho muy bajito el juego ahí ya me dejarán su comentario si en esta parte se escucha muy bajito yo le voy a subir porque la verdad lo escucho súper súper bajito ahí está mira vitaminas vamos a agarrar las vitaminas por si nos cansamos a medio camino capacidad 10 capacidad 10 no veo no veo el interruptor de la luz ya me habrán quitado la electricidad será que me quitaron la electricidad uy 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 la armería estoy suponiendo que esto es la pólvora pólvora esto 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 para que servirá ah mira para restaurar este las condiciones de las armas de fuego uff ve todo esto bueno ya sabemos que por aquí uy ve todo esto aquí tenemos armas de fuego esta es la que traigo así que pues pues GG con las armas de fuego máscara de policía vestir off no on que no sé no sé para qué es eso para que se vea supongo bolsa de policía que trae cartuchos miltec y ya vale más pólvora más pólvora nos llevamos la pólvora es que no no sé si llevarme la pólvora sabes que yo creo que lo mejor va a ser dejar la pólvora aquí verdad va a ser lo mejor dejar la pólvora aquí y este cinturón por cualquier cosa si me lo llevo pero súper chévere súper chévere ya sabemos dónde hay armas ay diablos dónde estará el interruptor es como no conozco los lugares vale y ahora sí cerrado cerrado oh no cállate cómo apago la alarma ah ya sé le quito la batería no diablos son muchos no vienen más ahí viene uno vale rayos son muchos son 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 Ya me cansé Necesito descansar No sé si las vitaminas Tal vez sirvan Si llegaron Un montón de zombies A la I Al carro La bestia Joder Necesito Necesito descansar Aunque sea un poquito Vale, ahí se murió uno Diablos Vi Justo vi que se iba a caer Uff Ok Vamos a sentarnos Un ratito Nos robamos Este reloj Vamos a sentarnos Por aquí Descansar Ok, ok, ok Tenemos hambre No traje comida Se me olvidó Se me olvidó Traer comida Eh No puedo moverla Se me olvidó Traer comida Terriblemente Pero bueno Vamos a fumar Un cigarrito Y vamos A la A la base Estoy descansando Ya descansé Suficiente Vamos a la base Bueno, pues ya Más descansaditos Y todo Vamos a matar A esta bola De canijos Oh my god Y justo me da sueño De verdad Vamos a tomarnos Unas vitaminas Espérame Porque creo que traía Vitaminas a casi Tomo esto Este Yo creo que voy a matar A ese Para que no me vaya A caer de sorpresa Verdad Él va bien tranquilo A golpear su ventanita No la va a golpear No golpeó la ventana Vale Y no sé A que se deba Que me cansé Muchísimo Tan rápido Porque no No había matado Tantos zombies ¿O sí? Ok Tenemos en cuenta Que son cinco Ok Viene Le damos aquí Le damos aquí Le damos acá Y nos lo echamos Una pistola Vale Vienen los demás Uno No es que realmente Era el segundo Tres Cinco Vamos a soltar mapa Ok Este Consultar mapa Este Cancelar Era este ¿No? Consultar mapa No guardé ¿Qué pasó? Consultar mapa Creo que era el mismo Ok No guardé Los ítems Que traía De ahí Vale Entonces Estos Los metemos acá Y continuamos Con esta Travesía Un bidón De gasolina Vacío Trae la llave Trae la llave Esta camioneta Vamos a Ponerla por aquí Consultar mapa Luisville Vamos a terminar Conociendo Bueno Desbloqueando Todo el mapa De Luisville Sin conocerlo No Yo no conozco Luisville A ver Aquí que tenemos Si No No he No he revuelto Las cosas Vale Tenemos la llave Vamos a revisar Vamos a revisar La mecánica No se ve tan mal Esta camioneta 64% 14 de combustible Vale Que nos va a servir Nos va a servir Nada más Voy a revisar Necesito aprender mecánica Para repararla Maletera Tiene 123 De espacio Podría servirnos Podría servirnos Oficinas En el escritorio Tenemos un Un CD Perdón Una revista Acá tenemos Una radio Pegamento Y ya me vio ¿Verdad? Ya me vio No, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Vamos a matarla Grapa Papel Nada Otra radio Y dos revistas Caramba Revistas Esto hay que tirarlo Esta revista Va aquí Muy bien Tengo mucho sueño Vale Oficinas Ya llevo Ya llevo varias revistas Así que Por el momento No nos preocupamos Por revistas Ojalá que no Otro mechero Nos viene bien Cigarrillos Mira Mira En donde encontramos El mechero Y el cigarrillo Mira Ventanas rotas No puedo pasar Por ahí Recordemos que me faltan Estos dos escritorios Vale Tiene cocina Tiene cocina Refrigerador Refrigerador Jamón Cebolla Y huevos Agua Seca Ya voy pesadona Jamón Maíz Oh que bien Comidita Para cocinar Pandeja Para muffins Me la voy a llevar Me voy a llevar La leche evaporada También Mostaza Salsa marina Marinara Quita el hambre Comer todo Vinagre y mostaza Nos lo llevamos Nos podría servir No hay nada Llenamos La botella con agua Un horno de microondas Creo que no tenemos Horno de microondas Creí que podría entrar acá Vale Entonces Nos hacen falta Nada más Mira ese cadáver Este Este escritorio Tiene Cigarrillos Van acá Y este escritorio Que tiene Nada Vale No sé Donde está el zombie Que estaba golpeando Una puerta Se murió De la espera Probablemente No Ya es de día Son las 6 de la mañana O tal vez Se está golpeando acá No Parece ser que no Vale A ver Que encontramos Por ahí Dime que hay una habitación Debí pararme Primero Debí levantarme No hay nada Pero tenemos Pregona Caja de clavos Y cinta americana Oh caramba Cinta americana Caja de clavos Latas vacías Los mapas Los metemos aquí Verde Y ya Acá hay otro cuarto Ah Si si había conexión Yo decía Que si había conexión Que me había hecho Verlo este En la partida Con capisba Uy mira Estos refrigeradores Mira Estos refrigeradores Son hermosos Este No se si vaya a entrar Toda esta Tienen 52 de espacio No se si vaya a entrar Toda esta comida Cuanto Cuanto pesan Vamos a ver Cuanto pesan Cuarenta Podría meter Y esto que es Hornos Hornos industriales Oh mira Podrido Podría poner esto en casa Azúcar Molde para hornear Patata Patatas 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 Mira Lo que voy a hacer Es meter todo lo que pueda A la camioneta Y me voy a llevar Todo a la casa Vitrinas Uy 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 Midita Rica Me como Me como este Me lo como todo A ver si cabe todo En mi refrigerador Podrido Espera 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 Uy Uy Si me lo comí No me lo comí Joder Está podrido Están podridos Están podridos Déjame revisar la comida Que encontré A ver si no está podrida Rancio Podrido Rancio Fresco Fresco Podrido Fresco Vale Todo bien Y podridos Bueno Estos también son Anaceles Bolsas Bolsas De asa Ok Ah está golpeando Esta No Vale Nos vamos a llevar Esta camioneta Si porque Es que No se puede Entear Ya me tengo Que ir a dormir Porque esta no Verdad Tiene 170 De espacio Esta 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 me gusta Pero es que No quiero romperle El vidrio A ver si se lo desmonto Si se lo desmonto Podré Ventana frontal Izquierda Ventana frontal Izquierda Derecha A ver No puedo Necesito Mecánica Intermedia La receta De mecánica Intermedia Bueno Ya tenemos ese ahí Vienen un chingo Oye Tener carro Tiene sus consecuencias Venga Tengo mucho Mucho sueño Déjame Tomo unas vitaminas Ese trae un arma Déjame Tomo Otras vitaminas Tengo Náuseas Estoy mareado Digo Este Venga Dos Menos Oh Me van a morder, ¿eh? Me mordió Me mordió Me mordió Bueno Eh, déjame vendo En serio, me mordió Qué horror O sea, esto es infección Sí o sí Así que, bueno, vamos a A librarnos de todos los que podamos Para traer al nuevo Hideki Hideki quinto Qué suerte de ese canijo haberme mordido Qué suerte haberme mordido Y en el brazo Pero Traigo Camisa de manga larga Traigo chamarra Cómo me No Es que la idea, la idea es Matarlos La idea es matar todo lo que pueda Dejar esto En la Vamos a dejar esto en la base Quitar vendaje Bueno, es que realmente no importa, ¿verdad? Realmente no importa Vamos a dejar esto en la base Ya no puedo ni correr Ay, mujer, espera Pichas tóxicas Luego, luego ¿Dónde estabas? Ni, ni, ni ¿Con quién andabas? Ni, ni, ni Tus amigotas Ni, 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 ni Creo que, que ya, ¿no? Mira Estaba aquí Y esto ya está acá Yo creo que sí Yo creo que Infectado Anaranjado Pero es que está infectado de De infección, ¿no? Infectado de infección De Se infectó la herida No de que estoy Infectado Zombificándome ¿O sí? Yo sigo avanzando A ver Si Si sí puedo Traerme hasta acá Los zombies La verdad No estoy seguro No, mira No puedo saber Si sí me están siguiendo Au Au Au, au Wow Ve la cantidad de zombies Que había aquí Me los traigo más de acá Yo sé que puedo Avanzar un poco más Hay que Brindarle un buen futuro Al nuevo Jireki Los jóvenes Son nuestro futuro No Ya Ahí quedé Perfecto Ahí quedé Sí, sí, sí Me dijeron La mordida Estás infectado Porque estás infectado Yo estaba muy jodido Así que Pues preferí Preferí morir Pero bueno Vamos a dejar Este video cortito Hasta aquí Yo siento Que hice muchas cosas ¿No? Y nos vemos En el siguiente Gracias por Por su compañía Sus likes Su tiempo Ya saben Hacemos directos Todos los días Después de las 2 de la tarde Hora México Y Pues para que no te pierdas nada Suscríbete También puedes unirte A nuestro canal de Twitch Que hacemos directos por ahí Y Si quieres ver Alguna repetición De los directos Todos están en YouTube Pero tienes que ser miembro Para verlos Así que Pues ya Si tienes interés Ahí está La opción Muchas gracias Por su tiempo Nos vemos En el próximo video Directo Bye ¡Gracias!